El gobierno japonés adaptó 210.000 habitaciones de hoteles en todo el país para acomodar a aquellos con síntomas leves de coronavirus, así como a pacientes asintomáticos, mientras el archipiélago continúa con sus intentos para frenar los contagios. De las habitaciones de hotel, el gobierno ya ha concluido contratos con más de 6.000, informó el ministro de Revitalización Económica Yasutoshi Nishimura. La cantidad de infecciones confirmadas en Japón ha superado las 11.000, incluidas unas 700 del crucero Diamond Princess, que estuvo en cuarentena a principios de este año en las costas de Tokio. El primer ministro japonés Shinzo Abe declaró el jueves estado de emergencia para las 47 prefecturas y pidió reducir el contacto entre personas.